...la hipoteca, que como veréis somos la mayoría, y cualquier cosa que reclamen en la plataforma de asistados para la hipoteca, pues es para personas que no tienen nada, lo han perdido todo. Y cualquier cosa que ellos puedan reclamar, vosotros, 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 ya de vuestro... ...podría salir ya de vuestro pensamiento, de vuestra forma de ser, el darlo por hecho. Porque una persona que no cobra, no puede pagar impuestos. Ya cuando trabajaba, ya pagaba impuestos. Eso es un ruego. También hay un ruego, por ejemplo, para los pensionistas como yo, o gente que está ya como yo en el paro, porque ya no tiene trabajo, los sesenta y pico de años, que hombre, pues en la luz. Lo caro que está todo. El higgy, ¿qué pasa? Que estamos, después de haber trabajado más de treinta años en empresas de porcelana, con las manos del hache en verano, en invierno, y pasando calor en verano, ahora resulta que después de haber criado dos hijas, ahora te pueden hasta tirar de tu casa por no poder pagar el higgy. ¿Sabéis qué en Chiva es lo que nos ha hecho el alcalde? ¿Qué higgy nos ha puesto? Entrar. Y, en fin. A los del PP, gastar un poco menos, en bastante... Es que no los han conozco porque soy de Chiva y es la primera vez que vengo. El alcalde me gusta mucho como hablado. El alcalde me gusta mucho como hablado. Porque las personas han de ser lo que piensan. No ir a estudiar a un sitio para tratar de engañar a la gente. Que los políticos de hoy en día no os quiere la gente porque sabéis hablar muy bien, podéis estar una hora hablando, pero la verdad que nos tenéis aborrecidos a los que hemos sido trabajadores. Y yo, a mí no me puede chafar nadie porque yo he sido trabajador, pero trabajador de verdad, y ahora no puedo pagar el vivir. Sí que lo puedo pagar, pero no me puedo ir de vacaciones, ni nada de nada. Es que, vamos, nos tenéis, nos tenéis martirizados, martirizados, de verdad. Oye, somos pobres. Me han dicho por aquí que aquí cobráis unos 400 euros. No creo que viváis con 400 euros. Tendréis algo más. Porque si hay alguno que vive con 400 euros, estaréis, pensaréis lo que estoy pensando yo. Que vamos, que no se puede pagar impuestos con 400 euros. Ya tiene bastante para vivir. O sea, las pensiones minimales no nos cobran el IRPF porque se supone que es para comer, si te se estropean los dientes, arreglártelos, la lavadora, o tal, o cual. ¿Eh? O sea, eso, bueno, no soy de buñón, tampoco hubiera pensado mucho, pero los de la plataforma, lo que os van a pedir o lo que os pidan, por favor, ya tenía que haber salido de los políticos. Porque no se puede tener a la gente en la calle, ¿eh? Después de haber pasado media vida trabajando. ¿Eh? Por cuatro especuladores que a ver si cortáis la especulación. Porque a ver, ¿qué día, qué día, algún partido, en vez de las tonterías de preguntas de que los arbolitos y los no arbolitos, ¿eh? Izquierda o unidad, porque vamos, cuñoles de izquierda, yo siempre he entendido que era muy fuerte. Hombre, pues ha de estas ayudas a los jubilados, repartir el trabajo que hay en el pueblo. El otro día, encima, una chicona llorando porque la habían tirado del piso y la habían quitado a los dos chiquillos, ¿eh? Y resulta que el alcalde de Chivas tiene personas de mi edad, con los hijos ya bien criados, ¿eh? Trabajando en el ayuntamiento, la pareja, él y ella. Y la otra chicona sin trabajo, ala, sin pisos, sin hijos. Por favor, es que no tengas conocimiento, un poco de, 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 a las personas que charlas como nos merecemos, ¿eh? Y ojo, y eso, que somos pobres, pobres, no gasten tanto, siete millones y pico Chivas, cinco millones y pico Muñoz, cuatro millones en Rovinilla, otros cuantos este, casi setenta torrentes, ¿quién va a pagar eso? ¿eh? Y aquí nadie tiene responsabilidades, ninguna, ninguna. Yo les digo a los de las plataformas que no se queden solo en plataformas, que intenten algo más, algo más es, 15M, o alguien más, que se presente en las próximas elecciones para mantener a los políticos un poquito a raya, ¿eh? porque no nos merecemos los ciudadanos los que nos están haciendo los políticos, ¿eh? No se puede vivir unos tan bien y otros tan mal, haciendo sido trabajadores, que no hemos sido cantanales, que nos hemos pasado la vida por ellos grandurando, ¿eh? Ojo, bueno, no tengo nada escrito, tengo muchas cosas para decir, ya se irán diciendo conforme, yo no lo he escrito como ninguno de vosotros, ¿eh? Los temas de la pregunta que hayan sobre la plataforma, bueno, en la iniciativa, hay que decir que se ha aprobado, la moción se ha aprobado con una unidad, ¿eh? Cuando habéis entrado la vivencia o tarde, se había acabado el tema, pero, no quiero decir, hay gente que trabaja, pero, no, ya, 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 en primer lugar, nosotros, teóricamente, nos tenemos que congratular de que ya hay se ha aprobado, aunque sea, después de dos meses y medio, pobre macho, aunque sea, después de dos meses y medio, después de presentarla y en el penúltimo día del año, os hayáis dignado a hacernos caso y a aprobar la moción que presentamos, ya digo, el día 15 de octubre. En primer lugar, lo que tenemos es una pregunta a Chimo, a nuestro alcalde, para que nos explique por qué narices, qué es lo que ha pasado para que se haya aprobado tan tarde y después de dos, después de haber aprobado previamente en dos ayuntamientos, en donde gobierna el Partido Popular, ese Partido Popular y que el gobierno de este pueblo se congratula y saca pecho de criticar y de devolver, sobre todo el gobierno de Chiva, que está gobernado por un Partido Popular que es, bueno, un gobierno corrupto, un alcalde corrupto, de lo más fascista que puede haber, pues bueno, este gobierno, el gobierno de Chiva, ha aprobado antes esta moción que el gobierno de Buñol que se dice de izquierda, pero que en algunas ocasiones, en algunos casos, pues no lo parece, porque hay que recordarle al gobierno, a los tres partidos del gobierno de Buñol que ser de izquierdas no implica solamente criticar al PP. Cualquier persona que pase ahora mismo por la calle puede criticar al Partido Popular teniendo en cuenta la serie de barbaridades que nos están haciendo. Cualquier persona. Para nosotros, ser de izquierdas es estar al lado de donde sé que esté cualquier injusticia las haga quien las haga. Pero claro, aquí parece ser que algunos concejales del gobierno de Buñol pues se dedican un poco al y tú más, y tú que has hecho, yo he hecho esto y tú has hecho lo otro. Estamos un poco hartos ya de esta manera de funcionar. Y lo único que pedimos, y esto es un ruego, y es un ruego para todo el pleno de Buñol, es un poco de respeto. Porque es que nos sentimos, la ciudadanía organizada, los movimientos sociales y en general, supongo que la ciudadanía en masa, nos sentimos ignorados, ninguneados. Luego veremos a ver qué explicaciones nos dais. Pero, pero claro, yo me puedo imaginar qué explicaciones hay. porque claro, tanto en privado como en público se nos ha acusado de darle vela en este entierro al Partido Popular. Total, porque lo que hemos hecho es seguir el protocolo que tiene la plataforma afectada por la hipoteca que es entregar las mociones, entregar las mociones a todos los grupos políticos. Para que ningún grupo político sea del del color que sea, pueda decir que pues no se ha contado con ellos. Pero, esto obedece a que en la plataforma afectada por la hipoteca no es, es una plataforma, es apartidista, no política, perdón, eh, política hacemos, hacemos política ciudadanos, pero es apartidista. Aunque cada uno de nosotros individualmente tenga una ideología, ¿no? Obviamente. Entonces, el primer motivo al que obedece de haber entregado esa moción a todos los partidos, una moción que no llegó, no se sabe bien qué pasó, pero no llegó al pleno de octubre, luego no lo explica el archivo, eh, tampoco llegó a ese pleno extraordinario que os inventasteis en noviembre, eliminasteis el pleno ordinario y pasó otro mes y ha tenido que ser, ya digo, en el penúltimo día del año en donde se aprueba una moción que encima, joder, ya hubiéramos querido esa prisa que habéis tenido nada más llegar, hemos llegado a las 6 y 10, ya estaba aprobada, estaba presentada, como veis, no os pregunto quién ha subido la moción a la moción, porque realmente a nosotros nos da igual quién haya subido la moción, lo que nos importa es que se haya aprobado y por unanimidad, eso es lo que nos importa, porque no queremos, no queríamos que se, eh, se apropiara nadie de una propuesta que es nuestra, ni que nadie, ningún partido político fuera del gobierno o de la oposición, eh, sacar a rédito, o intentar a sacar rédito político de una cosa que creemos que es vuestra obligación, tanto el partido, el partido de la oposición con dos mil y pico de votos, tanto como el gobierno con tres mil y pico de votos, porque, y no solo a esas, todas esas personas que os votaron en su, en su momento, sino al resto que no votaron, tenéis la obligación de velar por los intereses de ellos, y eso es algo que, a veces se os olvida, yo creo que a veces se os olvida, no, 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 es que, es así, y dejarme que a ver porque, 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 porque lo tengo que decir, o sea, yo creo que tenéis que empezar a gobernar de cara, no, no de cara, sino al lado de la ciudadanía, nosotros estamos aquí para presentar las propuestas, vamos a seguir viniendo, vamos a seguir, eh, presentando nuestras mociones, nuestras propuestas, para que ese sector de la ciudadanía que está sufriendo el problema de la vivienda no se vea desamparado en el presente y en el futuro porque esta, esta sangría de los desahucios se va a ver incrementada, incrementada, ¿de acuerdo? Entonces, nos parece que, que, que hayamos recibido críticas por dar, por ofrecer la moción y dar la posibilidad a, a todos los partidos políticos que presentaran la moción recibir críticas por eso nos parece una auténtica barbaridad, barbaridad. Eh, yo creo, yo creo que, eh, estamos en un momento que, la gente, las administraciones locales deben de dejar de adoptar ciertos vicios, ciertos defectos que ya tienen los partidos a nivel nacional, que es un poco vivir ajenos a lo que pasa, a lo que pasa en el, en el, abajo, en la arena, a lo que pasa a la ciudadanía. Pero, ¿qué? Pero, ¿qué? Yo creo que, yo creo que es hora de que, en lo local, en lo local, en los pueblos, los barrios, eh, empecemos a funcionar juntos y, y, y no cerremos esa pequeña ventana, eh, esa pequeña ventana de democracia que pueda quedar en lo local, porque sabemos que en lo estatal ya se están perdiendo los derechos y las libertades a la velocidad de la luz. Yo creo que mezclar aquí temas estatales para insultarse unos a otros mientras el pueblo de Buñol tiene muchas necesidades y no solo la necesidad de la, eh, la emergencia habitacional que hay, yo creo que es hora, es hora de que dejéis de tiraros los trastos en la cabeza, eh, y en las, y en las cosas importantes en lo que está pasando en la calle, os pongáis de acuerdo y, digamos, eh, no nos miréis algunos por encima del hombro, no nos ignoréis, no respetéis, no nos menospreciéis, no nos menospreciéis un trabajo que hacemos que nos dejamos la piel, nos dejamos el tiempo, nos dejamos nuestro dinero, ¿vale? Sin ningún tipo de interés particular y lo único que queremos es que hagáis vuestra parte. Lo único que queremos es que hagáis vuestra parte. Si me vais a contestar o si Chimbo me va a contestar que se ha retrasado por cuestiones de informes técnicos, que es lo que se suele contestar, informes técnicos. Yo os puedo decir perfectamente que si el interventor ha puesto o ha puesto alguna pega en el sentido de que por ley esa moción no se puede aprobar así porque es, por ley no se puede declarar exento a una persona o a una familia del impuesto, ¿de acuerdo? Quitar la palabra. Esa es la pega que nos puso la interventora en Chester. Hicimos un receso, se borró la palabra y entonces en la moción, en el punto principal ponéis que el ayuntamiento de Buñol, el pleno de Buñol acuerda o bien declarar la suspensión cautelar del pago de ese impuesto o bien bonifica a esas familias afectadas previo informe de servicios sociales a través de una bonificación, una subvención o una ayuda para... Está todo bien explicado, no hace falta ningún informe técnico, es que está dentro de la legalidad, lo único que hace falta es voluntad, voluntad. Joder, que no es pedir tanto, hostia, no es pedir tanto, yo creo que no es pedir tanto y yo creo que vamos a seguir tendiendo la mano porque nosotros no somos rencorosos, nosotros no somos rencorosos, a pesar de lo que me vayáis a contestar, porque ya veo las caras de José Luis, de Rafa, a pesar de lo que me vayáis a contestar, yo no soy rencoroso, yo voy a seguir, yo no, la plataforma, vamos a seguir funcionando de la misma manera, vamos a seguir intentando dialogar con vosotros, que nos hagáis caso, que nos hagáis partícipes del proceso de participación, que algunos se hinchan la boca de decir participad, no, es que participen, no, pues queremos participar del proceso, vosotros seréis el brazo ejecutor, por supuesto, tenéis los medios para ello, pero hacernos caso, hacernos caso, es que solo pedimos que nos hagáis caso, y bueno, en general, yo creo que eso es básicamente eso, que Chimo nos explica un poco por qué ha pasado esto, y el ruego es que se nos tenga en cuenta, que no se nos ignore, que hay precedentes, que estamos muy quemados ya, estamos muy quemados, y que por ejemplo, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo que ese argumento que dicen algunos, bueno, es que hemos hecho las cosas mal porque hemos dado literalmente vela en este entierro al Partido Popular, o que hemos dado la posibilidad de que se lave la cara del Partido Popular. Nosotros no presentamos mociones para que se lave la cara a nadie ni se ponga medalla a nadie, presentamos mociones para que el ayuntamiento haga lo que tiene que hacer que es proteger a la ciudadanía, ni más ni menos, los que intentáis sacar rédito sois los partidos, y eso, ahí está el error, ahí está el error, ahí está el error. Por poner un ejemplo, podríamos haber descartado según ese criterio al Partido Socialista, porque el Partido Socialista estuvo ocho años en el poder y no hizo nada, nada por el programa de la vivienda, nada. El Partido Popular tampoco ha hecho nada, ha hecho una ley que no sirve prácticamente para nada, pero al menos ha hecho una ley que, pues nada, deja ahí cuatro cositas para que nada cambie, pero el Partido Popular, gracias a la movilización ciudadana, se ha visto obligado, se meó, por supuesto, se meó en la ILP que presentamos, se meó en ella, pero hizo una ley, el Partido Socialista no hizo nada, es más, Carma Chacón, ministra de vivienda de la primera legislatura de Zapatero, aprobó la ley de desahucio, tres, no es que no hicieron nada, es que hicieron peor. Entonces, por esa regla de tres, la plataforma afectada por la hipoteca no debería de haber presentado la moción al Partido Socialista, ¿por qué no? si es un protagonista del Pleno Municipal, ¿por qué no? De todas maneras, es que ese argumento no tiene ni bien ni cabeza, es decir, lo único que pedimos es respeto y que se nos escuche, porque vamos a seguir estando aquí toda esta gente y seguramente que más, viniendo a los plenos a que nos hagáis caso y a que trabajéis codo con codo con nosotros y nosotros. Nada más. Pues yo, complementando lo que ha dicho el compañero José Guerrero, quería decir que por ahí también se dijo que hacíamos el juego al Partido Popular. Ahora vais a ver el juego que le hago o yo personalmente que le hago al Partido Popular, ¿vale? Segundo, esta moción no la teníamos que haber presentado nosotros a ninguno. Eso, eso debería haber salido de todos vosotros, desde el primer concejal que estéis sentado hasta el último, hasta José Carrascosa, porque vosotros olvidaros de ilustrísimas y de excelentísimos y de tratamientos ísimos, porque ninguno sois ísimos, sois trabajadores, trabajadores de los buñoleros y de las buñoleras y es lo que sois y vuestra obligación es velar por los intereses de los ciudadanos de buñol. Es vuestra obligación y en este caso la obligación os la hemos tenido que imponer nosotros a base de grabar vídeos, a base de difundir de que nos, que hacíais plenos y que no se presentaba la moción, a base de cazar a Chimo en el pleno de octubre, cazarlo aquí en el ayuntamiento y reunirnos con él y darle un poco de candela y preguntarle por qué no había salido la moción y por eso ha salido esa moción hoy, porque sabíais que íbamos a venir y que si no venía seguramente se iba a liar gorda. Y luego, si hubiese habido algún problema legal, como también se me dijo que podía existir algún problema legal, también os digo que vuestra obligación es velar por los intereses de la gente más desprotegida y más desfavorecida. Y si para ello tenéis que incumplir la ley, la incumplís, porque las leyes no son justas en su mayoría, leyes aprobadas por el PSOE y leyes aprobadas por el Partido Popular, como las últimas que están aprobando o que pretenden aprobar, que telita. Y ahora, cambiando de tercio, voy a cambiar de tercio y quiero dirigirme a Marcial. Marcial, en abril de 2011 publicasteis una nota de prensa en los medios de comunicación locales, en vuestro perfil en las redes sociales, etcétera, en el que prometíais, estoy hablando en abril de 2011, un mes antes de las elecciones locales, prometíais que en 2013 iba a estar construido y en funcionamiento el centro de especialidades sanitarias, ese por el que te has manifestado tantas veces aquí abajo, con Antonio, conmigo también, con esto aquí. Bueno, 2013 se acaba y no está, ¿vale? El 22 de noviembre de 2011, dos días después de las elecciones generales, que ganó tu jefe o, bueno, que ganó el personaje ese que está por Moncloa, porque es un personaje, emitisteis otra nota de prensa que salió también publicada en todos los medios comarcales y que publicasteis también en vuestros perfiles de las redes sociales, en el que decíais que en vez de 2013 estaría construido y en funcionamiento en 2015, que es año electoral también. Vale, en agosto, a pregunta parlamentaria, el conseller de Sanidad respondió por escrito que el centro de especialidades en la comarca la olla de Buñolchiva ni está previsto ni se va a hacer ni ha estado previsto nunca. Vosotros lo lleváis prometiendo desde 2007, el Partido Popular Comarcal. Ahora resulta que ni ha estado previsto ni está previsto ni se va a construir. Entonces, aquí alguien miente o miente el conseller o nos lleváis engañando vosotros desde el año 2007 hasta fecha de hoy. Segunda cuestión comercial, no recuerdo si fue en julio o en agosto publicasteis otra nota de prensa que también salió en los medios comarcales en el que gracias a gestiones realizadas por aquí y por allá se había devuelto la ambulancia a Buñol, el servicio nocturno de ambulancia. Entonces, desde la plataforma por la sanidad pública en la comarca pues empezó a correrse la voz de que no era una ambulancia, era un transporte no asistido, no era un servicio vital básico. Al final se confirmó que era un transporte no asistido pero que no estaba de 8 de la tarde a 8 de la mañana que venía a Buñol cuando termina su servicio alrededor de las 3 de la mañana y se va a las 6 de la mañana a continuar con su servicio. O sea, han puesto un taxi con dos sirenitas pintado de blanco y rojo y ya está la ambulancia sigue desaparecida o no nos la han devuelto no nos han devuelto lo robado lo robado en este caso por la consellería de Sanidad que depende del Partido Popular. Ahora que te han nombrado ilustrísima supongo que podrás hacer fuerza tanto para que construyan el centro de especialidades sanitarias que nos toca por población como para que nos devuelvan no el servicio vital básico que nos robaron que nos pongan una uvi móvil como nos corresponde por población y como dicen todos los informes de la Organización Mundial de la Salud de Médicos Sin Fronteras como dicen los informes serios no los informes que maneja Consellería que dice que no que no hace falta los informes serios y dicho esto espero que a partir de ahora cuando os hagamos el trabajo de presentar alguna moción en cualquier sentido tengáis la decencia de traerla a pleno debatirla y si procede aprobarla y si no procede aprobarla habléis con nosotros para ver en qué términos no se puede aprobar gracias por todo muchas gracias yo no sé que no considera una superación que no consultamos la limpieza que tiene que realizar el ministro del ayuntamiento del 9 con todas las policiadoras con todos los salarios y todas las cosas con la mala ciudadanía que está teniendo precisamente la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de Unión que lo único que hacen es cuando se arregla algo y inmediatamente descargarla Es una verdadera pena lo que pasa en Unión, porque yo, hace mucho tiempo que no pasaba, pero arrancó los muros, y después no había tenido que bajar las veces, y arranca las tablas de las escaleras, las arrancan y las arrancen y las ciudadanas, y me parece que eso no lo hacen los ciudadanos y las ciudadanas, que realmente quieren y aman a los otros. Por lo tanto, yo no puedo volver, como se están poniendo en todas las leyes, que se nos están haciendo a los años 50 y a los años 60, porque todas las leyes que se están robando en el Partido Popular, no es únicamente a cuando yo ya ni me acuerdo, sino que al final resulta que también tenemos que volver otra vez a cada vecina y a cada vecina a limpiar la fuerza de nuestra casa, porque claro, quedará un momento que se nos va a hacer. Por lo tanto, yo apruebo por completo la gestión que está llevando el tripartito, y pienso que lo ha hecho muy bien, a pesar de todas y todas las trabas que se están poniendo, y le recuerdo a los compañeros de la plataforma que yo pertenezco a ella y hace mucho tiempo que no me han llamado. Y que por supuesto es un poco absurdo presentar una moción a un partido que crea unas leyes en las que resulta que la democracia está desapareciendo, pero de una manera desgraciada. Dentro de poco, ni tan siquiera lo que estamos haciendo ahora, hablando en los plenos, se nos queda perdido. Gracias. Gracias. El tema de la moción de la plataforma, el concepto de la audiencia de Guerrero, llegó por registro, llegó por registro la moción normal y entró. El día que me abordaron era un pleno normal y no iba a la moción. No intentaba. Esa es la verdad, ya lo expliqué. Entonces se terminó rápido el pleno, con trastornóstico, con esfuerzos largos. Y entonces cuando terminamos y yo salí de otro mundo, y yo iba rezagado porque estaba teniendo unos padres al salir. Después se viene en la calle, el pleno, ya hemos terminado. Bueno, subimos, subimos canales de presiones y empezamos. Llegó la moción, la moción entró administrativamente y me llegó a mí, como he visto, a la alcaldía. La tenía yo ahí en el despacho y a un funcionario, no recuerdo quién era, el funcionario no lo sabía. Entonces la intención era de que llegase a los partidos políticos. Y así se me expresó ahí. Le digo, si tiene la disculpa o la justificación en la conferencia, que habrá pasado un mes, un mes y pico. Pues yo no diría que era grave, pero vamos, no es que me hiciera... No, no venía. Entonces digo, bueno, se emitió y ya por la segunda vez se emitió en el mes del 3 al... No, entró en octubre, ¿no? En octubre más o menos. El 15. El 15 de octubre. El 15 de octubre. Entonces ya se había producido el pleno de sección de octubre. El octubre quedaba, por lo tanto, ese de octubre y noviembre, ¿no? Entonces en octubre se pasó a los partidos políticos y hubo... Hay un lasus porque tenía que hacer un informe. Los servicios técnicos, porque parece ser que va a contra la ley, el acuerdo. Por lo tanto, tenía que... Es que no va a contra la ley. Que me explique el interventor qué problema hay. Escucha, no hay ningún problema. Ha hecho un informe, ha hecho un informe, y el informe, pues, permite, agarrándose de los pelos o como sea, que lo aprobemos y que la voluntad sea suficiente con informes y informes. De todas formas, la voluntad de los partidos políticos era, aunque el informe hubiera sido en contra, y no es que sea a favor ni en contra, que es así un poco serio. Pues, entonces, íbamos a decir que sí. No, escucha, no. Íbamos a decir que sí. Y hemos dicho que sí. Por lo tanto, y ahora, pues este pleno de la A6 ha ido muy rápido. Había 14, 12 o 13 puntos que dan una dignidad y no se han leído nada. Y cuando había llegado otro, un poco se ha leído la dignidad. Se ha aprobado con una dignidad. Y lo han presentado los cuatro partidos políticos. Hay una moción del Partido Popular y otra del Grupo Gobierno. Por lo tanto, los cuatro dicen lo mismo. Perfectamente. Pues si eso es fenomenal. Si es lo que buscamos, joder. Vale, escucha. Entonces, la moción es el texto. No hay interés agregado. Es decir, el Partido Popular dice que agrega el texto. Y los otros agrega el texto. Por lo tanto, es la misma. Se ha aprobado con una dignidad y, por lo tanto, ya ahora, pues habrá que explicar los criterios que se han marcado. Que se han aprobado ahora. Ahora ya es materia de pleno. No es una petición, sino que no es una petición. Fácil. Vale. Nada, se han levantado las llanidades. Voy. Gracias.